Golpeando todos los ritmos Son-son-son-son-sonido boxer Para mí Porque siempre quiero más de ti Y yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre, hasta el fin Mi corazón Estalla por tu amor ¿Y tú qué crees? Eso es muy normal Acostumbrado estás tanto a amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Un paladar, jugando a enamorar Todas las tíos llores vagabundas que se dejan alcanzar No veas que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te ves jugando a enamorar Te ríos por la noche entre historias que nunca tienes final Te perderás dentro de mis recuerdos por haberte hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado en nada mi sentir Aunque me haces mal te quiero a ti Mi corazón estalla de dolor ¿Cómo evitar que se fracture en mí? Acostumbrado estás tanto a amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las tíos llores vagabundas que se dejan alcanzar No veas que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te ríos por la noche entre historias que nunca tienes final Te perderás dentro de mis recuerdos por haberte hecho llorar Estelarero para el mundo entero Esto es la única y auténtica misión colombiana Eres fuego de amor Luz de un sol, volcán y tierra Por donde pasas, dejas huele ya Mujer, tú naciste para que Has luchado por volver A tu tierra y con tu gente Agüeto, Medina Alza tus manos hacia Dios Que le escuche tu voz Agüeto, Medina Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma el amor La huella de su canto Es tu raíz es Melina Y vuelven a reír tus ojos tristes Melina La huella de su canto 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 Y tú eres Mi vida Tu vida, ay tu razón es tu país Donde el mar se hizo gris Donde el llanto ahora es canto Has vuelto Melina Alza tus manos hacia Dios Que no escuche tu voz Lararaira lara Has vuelto Melina Tus ojos reflejan el color Y tu alma el amor Lararaira lara La huella de su canto es tu raíz Es Melina Y vuelven a reír tus ojos tristes Es Melina Y con el sentimiento Denso Para todo el continente El niñote en la calle se encontró una medallita El niñote en la calle se encontró una medallita Representa la imagen de la Virgen María Que echó esta virgencita Y el niño se persina y besa su medallita Representa la imagen de la Virgen María Que echó esta virgencita Y el niño se persina y besa su medallita Ay, el niñote en la calle se encontró una medallita El niño contento regresa a su casa alegre y sonriente Le dice a su mamita, mami mira lo que me encontré Mira lo que me encontré Y esta es la medallita que se le perdió al señor Omar Rubio en Puerto Vallarta, Jalisco Y para todos los niños simplemente sonriente Golpeando todos los ritmos Son, 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 sonido boxeo Ay, Lupita Ay, Lupita Lupe, 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 lupe Ay, Lupita Baila esta cumbia que es para ti Baila esta cumbia que es para ti Baila esta cumbia, Lupita hermosa Baila esta cumbia que sonidera Ay, si, Lupita Baila, Lupita Si, Lupita Baila, Lupita Baila, Lupita Baila, Lupita Baila, Lupita Baila, Lupita ¿Dónde estás? 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 ¡Suscríbete! Ay Lupita, ay Lupita, lupe, 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 lupe Ay Lupita, baila esta cumbia que es para ti Baila esta cumbia, Lupita hermosa, baila esta cumbia que sonidera Ay si Lupita, baila Lupita Si Lupita, baila Lupita Baila Lupita, baila Lupita Baila Lupita, baila Lupita Baila Lupita, baila Lupita Baila Lupita, baila Lupita, baila Lupita Voy y cojo mi mochila y me voy a la cumbiaba, no que no que vida mía, si me quedo en la parranda Me voy a gozar, me voy al cumbión, voy a guapa ya con un trago de ron Me voy a gozar, me voy al cumbión, voy a guapa ya con un trago de ron Siempre llevo en mi mochila dos tecates y un cigarro, por eso es que siempre grito cuando estoy en el pandango Me voy a gozar, me voy al cumbión, voy a guapa ya con un trago de ron Me voy a gozar, me voy al cumbión, voy a guapa ya con un trago de ron Que chulada, buena buena es Remi que se tambor Oye Pepe, la dinastía Cordero, Mendo Cachas y los sagrados de la Vicente Oye Ana, la Vicente, saludame a Cintia y nomás corro Oye Ana, la Vicente, saludame a Cintia y los sagrados de la Vicente Voy y cojo mi mochila y me voy a la cumbión, no te enoje vida mía Y si me quedo en la parranda Me voy a gozar, me voy al cumbión, voy a guapa ya con un trago de ron Me voy a gozar, me voy al cumbión, voy a guapa ya con un trago de ron Me voy a gozar, me voy a guapa ya con un trago de ron Me voy a gozar, me voy a guapa ya con un trago de ron Me voy a gozar, me voy a guapa ya con un trago de ron La medallita que al niño se encontró La medallita que al niño se encontró La de la imagen de la Virgen María La de la imagen de la Virgen María Su mamacita ya me la regresó Su mamacita ya me la regresó Cuando le dije que la prenda era mía Cuando le dije que la prenda era mía Me la dio mi piel la mala Una noche de diciembre Una noche de diciembre Me la dio mi piel la mala Y una noche de cumbiamba Una vieja que bailaba Como los camas no te ama Y la mena ya me arrancó Y se perdió, y se perdió Y la señora Kitty Y sus hijos Alan y Pichita Los niños cumbianferos Y un saludo muy especial Para Neto Tello Y Adira Domínguez En la redonda Tiene como goza Golpeando todos los ritmos Son, 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 son Sonido Boxer La medallita que el niño se encontró La medallita que el niño se encontró La de la imagen de la Virgen María La de la imagen de la Virgen María Su mamacita ya me la regresó Su mamacita ya me la regresó Cuando le dije que la prenda era mía Cuando le dije que la prenda era mía Me la dio mi piel la mala Una noche de diciembre Una noche de diciembre Me la dio mi piel la mala Y una noche de cumbiamba Una vieja que bailaba Como dos camas no te ama Y la medalla ya me arrancó Y se perdió Y se perdió Por la mirada serena Y perdido en la añoranza Un triste negro se aleja Con una leve esperanza Un triste negro se aleja Con una leve esperanza Va cantando un alabao Y se llora por el río Con todo el rostro sudado Pero en su alma lleva frío Va cantando un alabao Y se llora por el río Con todo el rostro sudado Pero en su alma lleva frío Canta, 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 canta negro Canta y crema por el río Porque sola está tu nega Esperando el del bohío ¡Reyes! ¡Loco! Al golpe que va remando Al silencio le pregunta Porque llegó la creciente Y se perdió 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 Vamos a bailar la cumbia, que ya es universal Los mexicanos la bailan, la agencia sin igual Los mexicanos la bailan, la agencia sin igual A bailar la cumbia, cumbia, cumbia universal Y en el Aredo Tejas, cumbia, cumbia universal Bailan panameños, cumbia, cumbia universal Y a bailar la cumbia, cumbia, cumbia universal Salud especial para Juel, el Toyo López y Vanessa López Salud especial para Juel, el Toyo López y Vanessa 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 López, cumbia universal Luisito, Cumbita y Pita, los colombianos la bailan Esta cumbia es muy bonita Esta cumbia es muy bonita A bailar la cumbia Cumbia, cumbia universal Bailar colombiano Cumbia, cumbia universal Allí en San Antonio Cumbia, cumbia universal Y en Taredo Tejal Cumbia, cumbia universal ¡Cumbia, cumbia universal! ¡Ay, co! ¡A lo que sí! ¡Epa! Y un saludo cordial Para la herencia cumbiambera Josué Huicron Gracias por la invitación, compadito ¡Ah! ¡Eres una morena! ¡Ay, impresionante! Llena de la viajupa y juventud Apasionada, apasionada en forma de rumba De un cuerpo lindo y encarnador Y un caminado tan misterioso Como una boca bien dibujada Con unos labios rojos Y un sutil perfume Perfume tropical Eres la hembra sensual Eres la hembra sensual Que me enloquece Ahí en la pérgola Que se la paga ya Que se la paga ya ¡Luisito Torres! ¡Un abrazo! ¡Uyuyuyuyuyuyuyuy! ¡Argelillo Hernández! ¡Bien de la guerra! ¡Ay loma! ¡Ay loma! ¡Ay loma! Apasionada, apasionada en forma de rumba De un cuerpo lindo y encantador Y un caminado tan misterioso Como una boca bien dibujada Con unos labios rojos Y un sutil perfume, perfume tropical Es la hembra sensual que me enloquece Ahí en la pérgola, que se la paga ya Que se la paga ya Bueno, para todos mis amigos de Laredo, Texas Y nuevo Laredo ¡Oyeme Juanito! Salúdame a mi tocayo bajo ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! La misma sabrosura Cumbia, cumbia Con los reyes ¡Upa! ¡Llévala, llévala! ¡Uuuh! ¡Upa! 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 Y todo el mundo con la mano bien arriba Más arriba, bien arriba, bien arriba ¡Arriba! ¡Upa! ¡Bueno! ¡Y saludos para! ¡Muela! ¡Casada! ¡Ciudad de México! ¡Upa! ¡San Luis Potosí! ¡Y para Buenos Aires, Argentina! ¡Hasta el trope! ¡Upa! ¡Muya, cumbia! La cumbia mexicana También tiene sabor Con reyes vallenatos Si suena este cumbión La cumbia mexicana También tiene sabor Con reyes vallenatos Si suena este tambor Suénale mi capo, suénale Dale duro al cuero, pégale Suénale mi capo, suénale Dale duro al cuero y pégale ¡Cumbia! Para el sonido ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡San Luis Potosí! ¡Uy! ¡Opa! Llévala, llévala ¡Con el seguido! Con un paquete de vela Yo les canto mi prego A los dioses de la cumbia Yo imploro por más sabor Familia Garza, uno baila Coito bailarín, al ruido Oye mira, bailamos ¡Un saludo para Sudamérica! ¡Un saludo para Sudamérica! Y todo mundo con la mano arriba, 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 arriba ¡Un saludo para Sudamérica! ¡Un saludo para Sudamérica! Mira lo que son las cosas Te fuiste de mí Acabaste con todo el amor sincero ¿Cuánto tiempo pasó? Y yo sin tu amor Y yo sin tu amor Me dejaste solo y triste sin consuelo Me dejaste sin consuelo Me dejaste sin tu amor Mira lo que han hecho tus mentiras Me dejaste sin consuelo Me dejaste sin consuelo Me dejaste sin consuelo Me dejaste solo y sin tu amor Y un nuevo amor Y un nuevo amor Y un nuevo amor Y un nuevo amor El perro Y un nuevo amor 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 Mira lo que han hecho tus mentiras Y un nuevo amor Y un nuevo amor Y un nuevo amor Y un nuevo amor ¡A las 12 y 26! No puedo dejar de verte en mi sueño fiel Tu figura y tu piel Igreza tu voz Te vuelvo a escuchar Es triste que ya no esté Si era solo un juego No me hubiera dicho que me amabas Ni besarle como me besabas Ni abrazarme como me abrazabas Si eras solo un juego, no me hubieras dicho que me amabas Ni besarte como me besabas, ni engañarte para que te odiaras Me salgo a caminar, tratando de olvidar Que me hiciste tanto daño con tus engaños y no quiero llorar No quiero llorar ni volver a buscar, no quiero volver a amar Si eras solo un juego, no me hubieras dicho que me amabas Ni besarte como me besabas, ni abrazarte como me abrazabas Si eras solo un juego, no me hubieras dicho que me amabas Ni besarte como me besabas, ni engañarte para que te odiabas El pelo de la cumbia Era todo para mi Y la confianza ya me brindó Pero fallé en el primer momento Otra llegó Ella me dijo Ya no me quieres No puede ser Solo te pido Que no me olvides Donde una lágrima en tu cara Y me dijo No te vayas Mi amor Y con un nudo en la garganta Yo le dije Tengo otro amor Perdóname Perdóname No te vayas 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 Mi amor Y con un nudo en la garganta Yo le dije Tengo otro amor Perdóname 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 Música Música